¡Suscríbete! A ver si tengo suerte y los pisatos diciendo Que de puta madre estaba todo en silencio Me puse a cenar y la gata que está en celo Jugando con cachumbos en la lavadora Que cerré la puerta y estaba ella adentro Y la gente me decía, ahí viene el tonto gato Y yo les respondía, va tu culo y zapato Y la gente me decía, ahí viene el tonto gato Y yo les lo decía Pa' tu culo me ha parado Se puso tan nerviosa dando vueltas al tambor Yo me partí el culo con el vino Don Simón La cabeza pa' arriba, la cabeza pa' abajo Fui a abrir la puerta y me quedé con el cerrojo Mi vieja se quedó con la boca abierta Chiquillo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la puerta? Vaya una putada, todo era una broma Tire de la puerta y me quedé hasta con la goma Y la gente me decía, ahí viene el tonto gato Y yo les respondía, va tu culo y zapato Y la gente me decía, ahí viene el tonto gato Y yo les lo decía Pa' tu culo me ha parado Tuve que bajar a la tienda del fontanero Con la puerta en las manos, aguantando el cachondeo Para unos cojones, me dice la señora ¿Cómo se te ocurre? Ve que no es la lavadora Como no atinaba, vino el fontanero Con la sonrisita no me toquen mal los huevos Toco lava al gato y luego yo lo tiendo Y esa suavizante que le viene bien pa' el pelo Y la gente me decía, ahí viene el tonto gato Y yo les respondía, va tu culo y zapato Y la gente me decía, ahí viene el tonto gato Y yo les lo decía Que son de por culo a todos Que son de por culo a todos Y yo les doy